No puedo olvidar el día en que lo conoce Con la tristeza metida en el corazón No vi sentirte que tu consejo le di Le dije nunca es tarde para el amor Ay yo no sé cómo pasó pero sucedió Tal vez el destino quiso que fuera así Pero el Buda es tan pequeño que hoy es mi amor Y en la vida es lo más importante pa' mí Y ahora viene usted con cara de yo no fui Y viene a decirme a mí que usted es la dueña de él Que casado está porque un cura los pasó Y que en ese día juró quererlo por siempre a usted Amor de papel no es más Un requisito social que se hace pa' disfrazar Muchas veces la verdad Amor de papel no es más Que letras en el papel Que si no existe un querer En el viento anda a volar Hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio Ni una limosa que se da por caridad Ahora es mío, lo tengo enamorado Con mi pasión y ternura y todo lo que le da Ahora es mío y lo tengo conquistado Porque me quiere y lo quiero sin ningún papel firmado Vamos Jiromi Tócale a la gente Y ese pase Para mi mamá Rosabel Gutiérrez El amor hay que sentirlo Hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio Ni una limosa que se da por caridad Y a usted lo perdió Porque nunca lo supo querer Ni nunca lo supo comprender Ni le brindó amor Y a usted lo perdió Es algo que debe de entender Que el gallo con su corral cantó Tiene una verdadera mujer El amor no es un sentido Hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio Ni una limosa que se da por caridad El amor hay que sentirlo Hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio Ni una limosa que se da por caridad